Miles de niñas y niños del nivel básico de educación iniciaron clases del ciclo escolar 2023-2024 en el estado de Chiapas. En la escuela primaria Francisco González Bocanegra, de Tuxtla Gutiérrez, las y los docentes recibieron a sus alumnos con aplausos. Y es, la verdad, sentí que les dieron una generosa bienvenida, los niños no se pusieron nerviosos, se pusieron alegres, contentos. Mi niña va a entrar primero, es de nuevo ingreso, y la verdad pues se sintió muy emocionada y con ganas de entrar. No fue difícil para ella ni siquiera de despedirse. Con forras, globos de colores y aplausos, los niños fueron bien recibidos por parte de la plantilla de docentes de esta institución. Los padres de familia tomaron esto como un buen gesto de parte de ellos. Los recibieron con globos, les dieron la bienvenida a todos los maestros, con una sonrisa, los aplaudieron por ser valientes para entrar a sus nuevos salones. Normalmente, como he tenido otros ejemplos en otras escuelas, yo vi a mi hija muy emocionada de entrar, veo a los niños que vienen no corriendo, sino con ganas, y no nerviosos, se sintieron muy bien al entrar, y yo no vi que ningún niño volteara a ver a sus mamás, ellos ya querían entrar a sus salones. Como siempre, no hizo falta la familia que ocurrió en el último momento, hasta la entrada de la escuela para poder asistir a clases. Los maestros nos recibieron con mucha alegría, ya los niños estaban, pero emocionadísimos que iban a entrar. Sí, gracias a Dios estuvo muy bien iniciar a la vez a las clases. Ah, sí, que vienen tarde, que lo del tráfico, todo un show, pero gracias a Dios todo bien. Esperan que este tipo de actividades y recibimiento hacia las alumnas y alumnos se mantenga en todo el ciclo escolar, el cual según el calendario de la Secretaría de Educación, en esta ocasión tendrá 190 días de duración. No me lo esperaba, la verdad, pues sí, desearles lo mejor tanto a los niños como a los maestros, y ojalá que esa misma actitud se siga repitiendo constantemente para los siguientes días. Con imágenes de Christopher Canter, Pález de Chiapas, Eric Chandomí.